hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de american track simulator mapa de méxico bueno habíamos lo habíamos dejado aquí en guasa ve y vamos a cosa la vale un viajecito de 300 kilómetros que nos van a pagar 3.500 euros y nada pues vamos a arrancar nuestro camión quitamos el freno de mano y vamos a ver qué tal se nos da el viaje llevamos un doble remolque con un bolbito vamos a ver tendremos que abrirnos aquí un poquito no viene nadie 8 velocidades no sé cuántas tendrá 9 será de 13 me imagino bueno tenemos aquí una salida bastante complicada madre mía no sé a quién se le ha ocurrido poner aquí esta salida pero bueno ahí hacen están haciendo skate de noche bueno nos para aquí el compañero sabe que si no no vamos a poder salir gracias que amigo mirar como hace en skate vale vamos a darle caña vamos a darle caña Sinaloa buen viaje pues buen viaje me imagino que será de 13 14 velocidades este camión vale guasabe libre los mochis vamos a probar a ver si 13 13 velocidades no tenemos el freno motor bueno tenemos el freno motor ¡Madre mía lo que acabo de hacer ahí! ¡Qué imprudencia! ¡Casi, casi! Vamos, vamos, vamos a salir Hemos cogido este carril Vamos, que nos ha dado tiempo Tenemos la una de la madrugada Vamos a dar aquí un poquito de luces largas para ver Sinaloa, buen viaje Pues nada, buen viaje No sé las horas que nos quedan de Culiacán Vamos a ir aquí dentro, ¿vale? Porque es el... Donde mejor lo vemos Vale, perdón Vamos a coger una velocidad normalita Es un viaje cortito, ¿vale? Pero bueno, a ver si... Están ya... Bueno, han sacado algún vídeo de Idaho Y la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Sinceramente, a ver... Tenían que... Que hacer... No sé Darle un poquito más de bombo a... Promocionarle un poquito más el American, ¿vale? Siempre lo hemos dicho No sé Camiones Alguna carretera más A ver si hace largo El tema de que... Ay, por aquí ya habíamos pasado Que tenemos aquí el... Wow, madre mía A alguno se la va a cargar Tenemos aquí a la policía A alguno que ha pasado por aquí Más deprisa de lo debido Culiacán, el salado Por aquí tengo idea de haber pasado A ver, alguna de estas rutas Sí que las hice en una versión Del mapa de México De hace bastante tiempo Vale, es... Lo que pasa... A ver Creo que lo he explicado en más vídeos Los mods están muy bien Son fenomenales El problema es cuando... Cuando se actualiza el juego Vale, y... Se actualiza Y esos... Mapas ya no son válidos ¿Vale? Y la gente... Pues bueno Deja de jugarlos Más que nada Por el engorro De... Vuelve a descargar Otro perfil No sé Muchas... Muchas cosas ¿Vale? Gira a la izquierda A ver Es una tontería Porque a ver Los mods son... Suelen ser... ¡Oh! Me subí ahí ¿Por dónde me he subido? ¿Dónde he tocado? Estoy fuera No me he prácticamente movido No sé Dónde hemos podido Tocar De verdad Creo que nos va a tocar Esperar A ver Bueno Hemos pasado Ahí tenemos a los de UPS Preparando sus Fulgonetas Para los pedidos Vaya recto Bueno Vamos a ver Nos han cogido Todos los semáforos De... Del mundo Se me ha olvidado Eh... Quitar lo del... Descanso ¿Vale? De que no nos... O sea Lo del simular El cansancio ¿Vale? Porque no quiero Tener que parar En mitad de los vídeos Y... Y demás Cosa que tengo que desactivar Siempre lo digo Y después se me... Olvida El cártel de Sinaloa ¿No? No era así Uno de los cárteles De estos de... O de algo me suena No sé si de alguna película O de alguna cosa Pero me suena Eso de Sinaloa Inicia un proyecto Bienvenida Bueno Pues tenemos que Girar por aquí Es una pena No podamos ver Esta carreterita Bueno Vamos a intentar salir aquí Vamos a dar Las luces largas Para ver Oh Obra en proceso Vamos a ver Desviación Ay Dios mío Tenemos que ir por aquí ¡Vamos a ver! No me lo esperaba yo Esto eh Vamos a ver A ver a dónde nos lleva Sinceramente no me esperaba yo Este Bueno Detallazo Hostias Nos ha desviado por aquí Que esto está No sé Pues miedo me da a ver Cómo estaría la otra zona Porque mirad Cómo Cómo está esto eh Vamos a dar las luces Por cierto Cuando A la hora de grabar este vídeo Ha habido una actualización De American Track No sé No sé lo que tendrá Entonces tampoco sé si Eh Funcionará El multijugador Sé que a muchos les da igual Porque no juegan No usan este juego Pero bueno Pero bueno yo les diría Que darle una oportunidad La verdad A ver Está barato Sí que es cierto que A ver Los DLCs Están un poco carillos La gente no los compra Porque bueno Dice que le da poco Pero bueno La verdad que Bueno No sé dónde vamos a salir Eh Hoy Que he hecho Me he subido Por una montaña Esto pasa por ir En la cámara de fuera Y me he subido Bueno Menos mal que hemos podido bajar Me voy a meter dentro ¿Vale? Porque encima de que no se ve Vale Eh Ha sido Madre mía Vamos a ver A dónde nos Saca esto Eh Con un doble Por aquí Y la verdad que Bueno Es todo un Todo un espectáculo Sería Sería bueno Que hubiésemos podido Ver la La carretera La verdad Que hubiese sido De día Y bueno Volviendo Antes de haberme salido Lo que os decía Que no sé Que Es lo que le habrán hecho Vaya Empiezan a caer gotas Estoy lloviendo No sé qué tal Lo vamos a subir Espero que bien Y bueno Pues no sé Cuánto nos va a quedar De viaje Lo que se suponía Que era un viajecito Bueno Bueno Eh No hacemos nada más Que subir una montaña Y montaña Y montaña Por una carretera Bastante Sí, sí Claro Vale Ahí parece ser Que tenemos ya Otra vez De nuevo la carretera Esperemos salir De algún sitio Eh Ha sido Toda una Sorpresa Madre mía Y todavía tenemos Por allí Más curvas Vale Yo sé que había escogido Esta carretera Porque la veía De curvas Pero vamos Lo que no me esperaba Para nada Era esto Vamos a ver Qué pone aquí Vale Acabamos Del desvío Vale Teníamos que haber mirado A ver qué Bueno Vaya Esto Seguimos De sorpresa En sorpresa Eh De verdad Chicos Que no me lo esperaba Para Para nada Pensé que iba a ser Una carretera Pues eso Como vi las curvas Y tal De entretenida Pero vamos Para nada Para nada Me esperaba Esto Así que bueno Pues ya tengo Título Para El vídeo Ats Mapa De México Con sorpresa O no Con sorpresa No No me lo esperaba Vale Bueno Le hemos dado Ahí un golpecito Claro Cuando tú ves Las curvas No ves Que esto Vaya a estar Derruido Ni Nada de eso Vale Son casi Las cinco De la madrugada Y a lo mejor Tenemos aquí Un poquito De luz Para ver Hay daños En el remolque Claro Por aquí A ver La verdad Bueno Aquí parece que ya Es carretera Un poquito Más Más Normal Esto ha sido Todo un derrumbe No sé Si vendrá Bueno Como nos venga Bueno Por aquí La guía Me imagino Que no Madre mía Por donde Tenemos que subir Claro Aquí como Nos quedemos Vale Me parece que Vamos a El título Le vamos a Cambiar A 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 B Bueno Espero que os divierta Igual que me está divirtiendo A mí Vale De verdad Que no me lo esperaba Ha sido toda una sorpresa No me por aquí Ya es doble vía Me imagino Que por aquí Ya Vamos Que venga Y ya No lo sé Pero Solo tenemos Un carril Y por algunos sitios Bueno Podemos llegar Hasta volcar La verdad Sinceramente De verdad Chicos Es que no me lo esperaba Para nada Podéis pensar Que estaba planeado Esto Pero Vamos Ni Ni por asomo No había ningún Plantel Vamos No sabía Ni que esto Estaba Así Para nada Vamos Pero me gusta Me gusta O sea Va a quedar Bien Parecía que iba a ser Un vídeo Un tanto Aburrido A ver Aburrido Quiero decir Por el tema De Bueno Si una carretera De curvas Pero bueno Ya estamos acostumbrados A ver tantas Que al final Tampoco nos llaman Tanto la atención No Pero bueno Para nada Me esperaba Estos derrumbes Ni esa Desviación Os puedo decir De verdad Que tengo Todos los eventos Quitados Disminuye la velocidad Vamos a ver Por qué nos dice Que disminuyamos La velocidad Presa El comienzo Mirad Buah Ahí está La central hidroeléctrica El salto Aquí Para cuando abren La presa Y producir Ahí la electricidad Bueno Pasamos por el medio De la montaña Aquí tenemos El embalse Mirad La carretera Bueno Por ahí Se puede bajar Estoy viendo Bueno Madre mía Esto Tenemos aquí Seguimos Con Con estas obras Claro Por ahí Podemos bajar A la parte De abajo De la presa Que bueno Podemos ir A visitarlo Además Hay una Empresa Va a ser interesante Mirad No estaba planeado Pero Lo que vamos a hacer Entrada y salida De camiones Claro Ahí estará Vamos a hacer una cosa Vamos a entregar Esta mercancía Estamos a 40 kilómetros Y lo que vamos a hacer Es volver ahí A buscar Una Mercancía Vale Va a ser interesante Ay No podemos No podemos No tenemos camión Ay Vaya No me acordaba No tenemos camión Bueno Intentaremos A ver si podemos A ver si podemos A ver si podemos Encontrar una Carga Era Plastidiansong Creo A ver si encontramos Alguna Carga Que salga Desde Desde ahí Aunque sea Una mercancía Pesada Vale Bueno Aquí tenemos La entrada Bueno Para los barquitos Es como un dique Vamos a decir Para la gente Que traiga Sus yates Como me ha gustado Esta ruta Chicos Ha sido Wow Mirad el pedalte Que bueno Como se nota En el camión Esos pedaltitos Cosala Bueno Pues Cosala Estamos A 13 kilómetros Y Daros cuenta Bueno Para cuando se suba Este vídeo Habréis visto Ya el de Utopía Del mapa De ETS Y daros cuenta Lo que tardamos En hacer 18 kilómetros Que tardamos Veintitantos minutos Vale Mirad Ya Nos marcaba A 10 Cuando lo he dicho Ya estamos A 3 O sea Daros cuenta La diferencia De escala Que hay Vale Ciudad de Cosala Que la iglesia Que bonita Así blanca De México Tiene A ver Alguna No lo conozco Vale No he ido nunca Pero si que he visto Aquí tenemos El taller Que bueno Y tenemos aquí La empresa Quats 3000 Esta Quats Quats Mine Bueno Vamos a entregar La mercancía Y vamos a intentar Buscar Vale A ver si Hay Lo que os estaba diciendo Vale Aquí Aquí Bueno Aquí es más fácil Aparcar Esto Vamos Un pelín Para atrás Vale Ahí lo tenemos Descargamos Nuestra mercancía Excelente Vamos a ver Nos han pagado 3000 Casi 500 200 euros Y entramos Al nivel 2 Vamos a ver Tendría que ser En Cosala ¿No? Cosala De Plaster Son Eh Creo Que esta Es la que Estábamos Buscando Cosala A Zacatecas Un viaje De 919 Kilómetros Que lo que vamos a hacer Es ir Vamos a aceptar El trabajo Vale No podemos ir No me daba cuenta Vale Pero le vamos a dejar Aquí Enganchado Vale Porque llevamos Un transformador Y va a ser Muy divertido Subir Por Toda esta Carretera Vamos a dejarlo Para El siguiente Vídeo Pero vamos Un poquito Con la cámara Cero Y va a ser Muy divertido Subir Con este Transporte Largo Por todo Esto Vale Mirad Que curvas Vale Pues va a ser Muy divertido Tenemos Aquí Vamos a Poner Aquí La imagen Que bonito Va a quedar Para una miniatura Tenemos aquí La imagen De San Nuestro camión Allí Al fondo Vamos a hacerle Una foto No sé Si Podríamos Cogerle Eso Si A ver Así Desde aquí Vamos a ver Si desde aquí Cogemos No No podemos Cogerla Vale La idea Era haber cogido Desde aquí No se ve Y esto es lo que vamos a Llevar Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Y nos despedimos Hasta el próximo vídeo Va a ser todo Un reto Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Un saludo a todos De la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!